Bien Estamos acá en la rotonda 226 y Falucho Según leí en el diario hoy me sorprendió Anoche, 21 horas Fui atropellado un señor acá de unos 90 años aparentemente Y bueno, quise ver un poco el lugar Y me llama la atención que hay unos restos ahí de paragolpes Te gustaría saber si por casualidad es del auto que chocó Acá está Allá hay otro pedazo, la voy a traer Mientras explico La pena que me da por un lado el sentimiento que tengo Y por otro el hecho de haber hecho un video De cómo están las luces acá a la noche Y acá en la otra rotonda hay 10 lámparas 10 lámparas y están funcionando 3 De las 10 lámparas, 3 Hay muchas entradas de autos Y no hay un definido lugar para cruzar Yo no sé cómo son las reglas Para ahí las reglas indican algo Porque si esto es una ruta nacional Tendrá sus normas Pero acá habrá que poner algo de sendas peatonares Algún cartel cuidado con el ganado No, con el ganado no, con la gente Creo que se trata mejor el ganado que la gente Porque no hay ninguna señal en un cartel de nada De precaución, paso peatonal Bueno, acá hay otro pedazo Supongo que será el mismo El mismo que voy a poner junto con aquel Si encaja perfecto, perfecto Bueno, acá hay camiones que van a una velocidad Tal vez normal Normal, pero normal para ellos No sé, no, no Hay algo que no funciona acá Y el tema de las luces Yo supongo que hayan 3 luces prendidas acá No puede ser O sea, si yo fuera intendente Y esto es de Nación Yo me hago cargo de las luces Y después me paso la factura Y si no me la paga Bueno, no me la paga Pero el intendente tiene que cuidar A la gente que vive acá Que puede poner 2 o 3 luces Se puso 200 luces con el hito del Bicentenario No voy a poder poner 5, 6, 10 luces acá Hace una colecta, lo que sea Que la gente ayude Se los dejo a ustedes para que piensen, reflexionen Y tengan un poquito de conciencia De lo que a veces se hace, maneja Y a costa de la vida de la gente Bueno, que sea todo para bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!